Después de una larga estancia en nuestro país, Bianca Marroquín regresa a Broadway a la obra Chicago. Chicago, mi relación larga de 12 años con Chicago en Broadway, es mi casa, siempre me tienen las puertas abiertas, hago uno o dos contratos de boxy al año, y entonces ahorita voy a regresar a mi casa, lo que es allí. La repentina salida de cartelera de Mary Poppins descontroló a la actriz, pero trabajo no le faltará. Ni modo, así es esto, así es la vida, no tiene caso quedarse y, ay, ¿por qué hay enlojarse? No, así es, vámonos, no hay nada más que pueda hacer más que moverme y hacia adelante y tener visión, ok, ya dónde. Voy a estar por las tardes filmando Eleanor Rigby is Waiting, por las noches haciendo la obra de Chicago en Broadway y los domingos yéndome en Miami. Y habló sobre su incursión en el séptimo arte. Y mi historia es que llevo 7 años casada con Ted y de repente yo por algo empiezo a sospechar y me meto a su cuenta y descubro que está en diferentes chats con mujeres, conociendo mujeres. Con imágenes de Miguel Espinosa para hablar a lo macho, Ileana Suárez.